¡Suscríbete al canal! Lo inició Godzilla, lo siguió Kong y siguiente a estrenarse está Godzilla 2, Rey de los Monstruos. En la escena post-créditos vemos a Tom Hiddleston y Brie Larson siendo interrogados por los acontecimientos en la Isla Calavera. Cuando les revelan que Kong no es el único monstruo ahí afuera, existen vestigios de cosas más grandes en espera de retomar la Tierra. Muestran pinturas de Godzilla y de otros monstruos muy bizarros e intimidantes. Estos tres monstruos son unos clásicos de las películas viejas de Godzilla y de los monstruos en general. El primero es Rodan, una enorme criatura que es como una variación de un pterodáctilo. Su primera aparición fue en 1956 en el film Rodan. La cualidad de este dinosaurio volador gigante es que puede exhalar gas venenoso y bueno, es gigante. Estuvo dormido millones de años en las profundidades como todos los monstruos, hasta que un ataque nuclear lo despertó. El segundo monstruo que se vislumbra es Mothra, quizá el monstruo más famoso después de Godzilla. Mothra es literal una polilla gigante. Pero no se dejen engañar por su tierna apariencia, ya que es capaz de afrontar al rey de los monstruos. Y por último y quizá más sorprendente de verlo adaptado, sea King Jidora. Tan solo es un monstruo colosal dragón de tres cabezas. Su primera aparición se remonta a 1964 y tiene una larga historia peleando contra Mothra y Godzilla. Su origen ha sido muy fumado, desde que es una creación alienígena hasta que es algo enviado del futuro. Sea como sea, estos tres titanes serán la nueva edición del Monsterverse. La siguiente en este universo es Godzilla 2, rey de los monstruos como se había dicho, y muy probablemente salgan mínimo dos de estos grandes seres, si no es que los tres. Solo imagínense un dragón gigante de tres cabezas contra un lagarto gigante escupefuego. Sea como sea, este universo promete demasiado en traernos batallas que nos harán sentir niños de nuevo y gritar en esa sala de cine. Todo esto para abrir paso a la épica batalla entre Kong y Godzilla. Y mientras no resulte que las madres de ambos se llaman Marta, esta puede ser la mejor batalla en un blogposter. El teaser termina con Godzilla lanzando su icónico rugido, recordándonos quién es el rey de los monstruos. Espero les haya gustado el video, denle like, suscríbanse y si quieren saber más sobre este tema, déjenlo en los comentarios. Yo soy Rorschach y nos vemos a la siguiente en The Watchtower.